Hola amigos, bienvenidos al Bici Podcast en esta tercera semana de la Vuelta a España No sé, ya pasó la tercera semana, ya pasó la Vuelta Este episodio pues lo estoy grabando el lunes después de que ya se acabó todo Ayer fue la premiación y no sé, creo que voy a empezar como de para atrás ¿Qué pasó al final? ¿Ganó Nairo Quintana? Sí, pues digamos que ya todos lo sabíamos Y esto es un recuento simplemente porque yo siempre grabo después de que ocurrían las cosas Y no sé, es un recuento primero para traer como lo más importante que sucedió en la última semana También para recordar lo grande que han hecho los colombianos en esta vuelta Que hay que aceptarlo, fue definitivamente tomada por los colombianos Si los que están escuchando sobre todo sean españoles Ustedes recordarán ver al público ahí en las barandas En los barandales llenos de banderas de Colombia, ¿cierto? Con la camiseta amarilla Que es la que siempre nos ponemos en los eventos de... No solo deportivos, sino donde haya que celebrar o hacer una convocatoria de colombianos Pues llegan con la camiseta amarilla Que es pues digamos por un lado el símbolo del fútbol Pero ahora pues también cada vez volcándose hacia otros deportes Ya ahora también utilizamos la camiseta amarilla para la Vuelta a España Para el ciclismo, para el patinaje En varias partes ya se ve la mancha amarilla Y bueno, las banderas también por ahí Pareciera como si estuviéramos corriendo de local Estoy refiriéndome sobre todo a la última etapa, ¿no? Donde más gente hubo y donde más convocatoria, digamos Hubo para que se reunieran los colombianos Y los aficionados en general al ciclismo, ¿no? Pero obviamente los colombianos Porque fuimos a ver a Nairo Quintana Quien un colombiano Después de 29 años Es la segunda vez que un latinoamericano Se gana la Vuelta a España El primero fue Lucho Herrera en el 87 Y ahora en el 2016 Nairo Quintana Pero no solo eso También tuvimos a Chávez de tercero Quintana se ganó también la camiseta de la combinada Bueno, corriendo para un equipo español Con todo el apoyo de los españoles O sea, como ya lo comentaba en los episodios anteriores Definitivamente Colombia y España Un solo Un solo movimiento por el ciclismo Somos rivales Pero a la vez somos compañeros Entonces, bueno Voy a mirar rápidamente Qué pasó en algunas etapas Por ejemplo, la etapa 17 Donde era una etapa Llana Pero terminaba En un pico montañoso De unos 4 kilómetros Muy empinado La etapa 17 Que ganó Matías Frank Pues bueno Si miramos acá No cambió tanto la general Ahora vamos a ver cómo íbamos por esa época Por la etapa 16, 17 Cómo iba la general Entonces, aquí ganó Matías Frank Y los 4 primeros Que son Quintana Frum, Contador Y Chávez Llegaron juntos Entonces, nos hicieron daño Y podríamos mirar Para la etapa 17 Cómo estaba la general Que era comandada por Quintana Quien trae la camiseta Desde la 10 Creo que la tomó en la 8 En la etapa 8 En la 9 se la quitaron En la 10 la recuperó Y etapa 17 Pues la mantuvo hasta el final ¿No? Nairo Quintana Con Frum A 3 minutos 37 Esto es muy importante A 3.37 Chávez tercero A 3.57 Y Contador A 5 segundos de Chávez Luego vendría Simon Yates Vamos a la etapa 18 Con esta etapa Nos estaríamos preparando Únicamente Para la 19 Que es la etapa De 37 kilómetros Llanos Contrarreloj Donde Todo se definiría Prácticamente En esta etapa Pues también fue Digamos No pasó nada Digámoslo así Una etapa totalmente llana Que se definió en sprint Lo ganó Magnus Nilsen De Noruega Del Orica Green X Orica Bike Exchange Se llama ahora El Orica Bike Exchange Ganó la etapa Bueno No pasaría mayor cosa Todo quedaría igual Y nos vamos A una de las Etapas más emocionantes Que hubo La 19 Que fue la que se corrió El viernes Etapa Contrarreloj Individual 37 kilómetros Favorito El medallista De bronce Chris Froome Frente a Quintana Que no es tan especialista Aunque si ha mejorado Con el tiempo Pero no es especialista La etapa Pues efectivamente La ganó Christopher Froome Y la cuestión era Que Froome Estaba a 3.37 Tendría que Mantener Ese tiempo A raya Por parte de Quintana Quien perdió 2 minutos 16 Y efectivamente Se mantuvo Entonces con el 2.16 Lo mantuvo A más de un minuto A Froome Para definir Todo el sábado El sábado Era la última oportunidad Porque era la etapa Más montañosa Que hay Para que Froome Tratara de Arrebatarle El título A Quintana Teniendo en cuenta Que aquí ya le quitó 2 minutos Y 16 segundos Pero no solo eso Le recortó tiempo Pero digamos El movimiento Lo haría Más que todo Contador Quien desbancó A Chávez Del tercer puesto Y le quitó La casilla En el podio Entonces esto También tenemos Que verlo En la siguiente etapa Cómo es que Chávez Recupera el podio Entonces Quintana La general Quedaría Quintana primero Froome A 1.21 Ahora Contador A 3.43 O sea que Contador también Le descontó A Quintana Un poco de tiempo Chávez A 4.54 Me parece bien Por Chávez Que estaba Perdió como un minuto Apenas con Con Quintana Quinto Talansky Yates Que perdió el puesto Con Talansky Scarponi Moreno Dani Moreno De la Cruz Y Fórmulo Los 10 primeros Pero entonces Aquí estaría La cuestión Quintana Froome Contador Y Chávez Cuarto Por fuera del podio Listo Última oportunidad Que va a pasar En la siguiente etapa Pues Froome Tiene que hacer Todo lo posible Por desbancar A Quintana Del primer puesto Y eso es Dándole fuerte En la etapa Tratar de dejarlo Y sacarle Un minuto 20 De ventaja Que le lleva Y por el otro lado Contador Y Chávez Que están Más o menos A un minuto De distancia Los dos Chávez Será capaz De descontarle Un minuto A Contador Y como lo haría Entonces nos vamos A la etapa Del sábado La etapa Reina Por así decirlo Ya la final La última El último esfuerzo Después de haberse comido Tres semanas De ciclismo Ellos vienen A poner las piernas En el último El último Episodio Teniendo en cuenta Que el domingo Ya es una etapa De fotografías No más De tomarnos fotos Y todo esto Ya para la prensa Y finalmente Hacer un paseo Un ciclopaseo Prácticamente Entonces en esta etapa 20 Bueno De mucha montaña Frunta Trató obviamente De atacar a Quintana Tenía que hacerlo Y era su obligación Y así fue Lo hizo Trató atacarlo Pero Quintana Ahí Manteniéndolo muy bien No se descuidó Ni un segundo Trató sobre todo De atacar Como en el llano Y en la bajada Pero no Quintana se mantuvo Muy bien Se sostuvo Detrás de él Siempre Y bueno Entonces No No fue capaz Bajando Subiendo Lo intentó Muchísimas veces Pero Quintana Estuvo detrás de él Todo 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 El día Todo el día Ahí Detrásito Detrásito Los dos Finalmente Se quedaron Sin equipo Y entonces En la última subida Del último Premio de montaña Froome trató De atacarlo Por todos los medios Posibles Pero Quintana Se defendió Súper Súper Bien Y se hizo Así Así fue Como mantuvo Su liderato Y fue El campeón Con Froome Subcampeón Pero que pasaría En el tercer lugar Que lo tenía Contador Se veía Se vivía Entonces Otra situación En esta situación Estaba Contador Y Chávez Entonces era El Bike Exchange El Orica Bike Exchange Contra el Tinkoff El Orica Apretó Apretó Pues era su Su Trabajo Obviamente Ponerle presión Al Tinkoff Mandó gente adelante Creo que esa fue La super clave Eso fue La clave Del éxito Fue que mandó Gente adelante Mandó a un Corredor Ahorita no tengo El apellido Lo mandó adelante Como en la fuga Que siempre hay fugas Adelante había mucha gente Fugada Y atrás Yates También molestando Poniéndole paso Y en un momento dado Como faltando Unos 50 kilómetros A la meta Unos 40 45 kilómetros A la meta Chávez se fue Se fue del grupo De favoritos Ahí venía Contador Pero también estaba Frum Quintana Y bueno pues Frum no le importaba Perseguirlo Quintana menos Contador si Pero como que Se descuidó No se porque El debió haber atacado O al menos Puesto su gente A perseguir Efectivamente Si puso a uno De sus compañeros A perseguir Como para que El ahorrar energía Y si le fue bien Digamos Porque Chávez Alcanzó a sacarle Más de dos minutos De ventaja A Contador Y necesitaba Sacarle apenas uno Que es la diferencia Le sacó dos minutos De ventaja Pero ya al final Pues Chávez Solo todo el camino Y atrás estaba El equipo todavía Del Tinkoff Tirando Luego pasó Contador Empezó a recortar tiempo Recortó 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 Pero no le alcanzó Y al final Perdió Por Trece segundos Perdió el tercer lugar Contador Frente a Chávez No sé si Contador Perdió frente a Chávez O Chávez le ganó A Contador Por trece segundos Habría que mirarlo Pero el caso Fue que Chávez Dio la pelea Y lo logró A mí me parece Que Contador Se descuidó Se descuidó No midió bien el tiempo No midió bien la distancia A pesar de que hicieron Todo bien Como que Segundo a segundo Fueron Se les fue embolatando El cálculo Y al final Perdieron el tercer lugar Por trece segundos Listo Entonces miremos Ya definitivamente Cómo quedaría Bueno la etapa Fue ganada Por Pierre Latour Que iba con Con Darwin Atapuma Un colombiano Iban los dos Como en los últimos Tres Cuatro kilómetros Fuerte Fuerte Dándole parejo Los dos Uno tiraba Luego el otro A mí me parece Que Darwin Atacó muy temprano Se cansó Y al final En los últimos Diez metros Le ganó Latour En los últimos Sí Veinte metricos Diez metros Ya ganó Latour La etapa Entonces dejando Con la ilusión De haber ganado Una etapa En esta Vuelta a España Darwin Atapuma Haciendo Segundo dos veces Segundo dos veces Y portando la camiseta Cuatro días ¿No? Cuatro días Del cuatro al ocho Llevó la La Se la ganó El cuatro Y se la quitaron El ocho Que se la quitó Quintana Entonces Pues Como arranca Este episodio Disculpenme Fiesta colombiana Tenme un segundo Fiesta colombiana En la Vuelta a España Entonces Haciendo Como un resumen O bueno Antes del resumen Voy a Dar las clasificaciones Bueno Entonces la Turga No la etapa Con Atapuma Y vendría Bueno Un poco gente Ahí Fellini Matías Fran Todos los fugados Luego vendría Chávez A tres minutos Luego Quintana A cuatro Luego Frum Talansky Contador Jace Jace De la Cruz Van Brila Valverde Bueno Lo estiman Por Valverde Que finalmente No logró Su objetivo Que era Quedar entre Los diez Primeros De la Vuelta Con lo que Hubiera quedado Entre los diez Primeros De la Giro Tur y Vuelta Pero no lo logró En la Vuelta Por una etapa En la que Le fue muy mal Valverde Quedó finalmente En el puesto Doce Le faltó Un poquitico Voltaron unos dos minutos Para haberse metido En el Entre los diez Primeros La final Entonces quedó Quintana Primero Segundo Frum A uno Veintitrés Tercero Chávez A cuatro Cero Ocho Contador A cuatro Veintiuno Danansky A siete Cuarenta Yates Simon Yates A ocho Y medio David De la Cruz A once En el puesto Siete En el puesto Ocho Daniel Moreno Dani Moreno Tenemos A David Fórmulo De Italia Siendo el Mejor Italiano En el puesto Nueve Y George Bennett En el puesto Diez El australiano Entonces miramos Que Quintana Chávez Dos Colombianos Entre los Primeros Cinco Donde está Alberto Contador Como el mejor Español En el puesto Cuatro Siete Y ocho También para España Con David De la Cruz Y Daniel Moreno Colombia Entonces como Resumen Digamos un poco De lo que hizo Colombia En la vuelta España Pues empezando Por Darwin Atapuma Que Este Portó la camiseta roja Por cuatro etapas Quedó dos veces De segundo Chávez Hizo lo propio Quedando en el tercer Puesto De la general Fue segundo Creo en una etapa Bueno creo que no ganó Pero sus compañeros De Lórica Si ganaron Que más Colombianos Pues Nairo Quintana Ganó la general Y la combinada Ganó etapa Al comienzo Se había caído Bueno se me fue el nombre De lo colombiano De la Astana Bueno que también Esperábamos Tremenda actuación Ah Jonathan Restrepo Del Catucha También por ahí Hizo una buena etapa En varios Sprints Se metió como octavo Al final de la etapa Y bueno Tremendo Tremendo Nunca habíamos visto Algo así De una estampida Colombiana En una Vuelta a España O una grande Giro Tour Con esto digamos Que se redondea Una Esta Este año No Tan glorioso Con Acaba de venir Quintana De ser tercero En el Tour Y Chávez Segundo En el Giro Hemos ganado también En la Vuelta a Suiza Con Miguel Ángel López Es el que se cayó En la Vuelta a España Que se tuvo que retirar Miguel Ángel López De la Astana Que más Felices Contentos Alegría De verdad Toda la gente Muy entusiasmada Aquí viendo Pues por la televisión Siguiendo Disculpenme El El transcurrir De las etapas El ver como Se acercaba Cada vez más Quintana Ser el líder Porque nosotros Teníamos Temíamos Por la Etapa Del viernes La 19 Que era La contrarreloj Donde yo suponía Que él iba a perder Dos minutos Y efectivamente Así fue Con lo cual Teníamos que saber De antemano Que él debía Llevar Dos minutos De ventaja Y llevaba Tres y medio Entonces Sobrado Sobrado Gracias Yo creo Ya como Un apunte Digamos Es mío Y yo creo Que la gente Que sigue El ciclismo De saber Que esta Vuelta Sin duda Sin duda Se la demos A A contador El ataque En la etapa 15 Que hizo contador Y aprovechó Quintana Fue El punto De quiebre De esta vuelta O sea Esto no se definió Sino ahí Ahí fue Porque es que le sacó Muchísimo tiempo Sacó muchísimo tiempo Más de Dos minutos y medio A Froome En una sola etapa Que ni siquiera Froome se lo devolvió En el viernes En la plana Porque apenas le sacó Dos minutos y algo Entonces Ahí fue El punto de quiebre Para que se definiera Favor de Quintana La vuelta a España Listo Entonces Que 2016 Ya acabamos El tour La vuelta El giro Faltan los campeonatos Mundiales Ya estuvimos también En el río En toda esta parte Del ciclismo Que bueno No sacamos así Mayor cosa En la ruta Pero si en el BMX Con Pajón Y Ramírez Pues España A España lo hizo Creo que fue bronce ¿No? Si España hizo bronce En En el mountain bike ¿No? En el Si se llama mountain bike Si Hay cuatro modalidades De ciclismo Ruta, pista BMX Y mountain bike Nosotros quedamos De quinto Con Colombia Con un colombiano Y tercero Fue Un español Bien Bien por Los que nosotros Estamos siguiendo Que son los latinoamericanos Y españoles En este Bici podcast Muchas gracias Nos veremos No sé que siguen Que vueltas siguen Pero creo que Iremos hasta el mundial Volvamos a los mundiales Otra vez a mirar Pues en los mundiales Habrá contrarreloj individual El campeonato La ruta Masculino Y femenino También va a haber Sub 23 Entonces ahí Estaremos viéndonos Y gracias por escucharme ¿No? Y Le pueden decir A sus amigos O familiares O alguien Que Si quiere escuchar Un poco de ciclismo Cómo van los nuestros En cuanto al ciclismo Profesional Pues que escuchen Este Bici podcast Entonces Bueno Nos veremos En No sé cuánto tiempo Creo que es en septiembre En octubre Bueno Estamos a septiembre 12 Hoy No estoy seguro Si Es en septiembre En octubre Los mundiales Pero igual Los voy a estar Manteniendo informados Entonces nos veremos Hasta la próxima Esto es Arroba Bici podcast En todas las redes sociales Que estén bien